Sin lugar a dudas la plantilla de Liverpool es una de las mejores de Europa, pero es suficiente para ir a por todos los títulos de la temporada. Hoy en el canal vamos a analizar en detalle la plantilla que tiene Jurgen Klopp para esta temporada 2022-2023. Estamos todos listos, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español, tu canal para vivir toda la actualidad de Liverpool en tu idioma. Ya estamos acercándonos al debut de Liverpool en Premier League. Se acaba de conseguir recientemente la Community Shield, un título que le faltaba a Jurgen Klopp en las vicinas, ya lo tiene. Y ahora nuevamente empezamos la carrera por la Premier League en poco menos de cuatro días. El Liverpool va a iniciar su andadura, pero sin embargo queda una duda y es que el Liverpool ha estado activo en el mercado de fichajes, se ha movido bastante. Pero la gran duda de muchos de los seguidores del equipo red es si la plantilla que tiene actualmente el Liverpool le va a bastar para pelear por todos los títulos que se propone esta temporada. Pensando particularmente en aquellos que quedaron pendientes la temporada anterior como son la Premier League y la Champions League. Que debería ser el objetivo principal del equipo de Jurgen Klopp, pero que sin embargo va a tener que decir muchísimo, muchísimo, muchísimo esto. Si la plantilla es lo suficientemente profunda o no para competir en todas las competiciones. Hoy vamos a analizar todos los detalles, pero antes de comenzar evidentemente te quiero recomendar y te quiero recordar que dejes tu like. Es lo que más nos ayuda. Suscríbete al canal si no lo estás y si puedes unirte, únete. Porque va a haber muchísimos premios esta temporada, los tres años de Liverpool en español, se van a celebrar a lo grande para miembros sobre todo. Así que muy atentos a lo que se viene ya comenzando el primer día de Premier League, el día que Liverpool enfrenta al Fulham en Londres. Voy a sortear una camiseta de esta temporada y se va a ir a cualquiera de nuestros miembros. Así que ya sabes, hazte miembro del canal y participa con nosotros, además de muchísimo contenido exclusivo, de muchísimos chats y comunidad de Telegram para hablar de Liverpool 24-7. Además de la porra que también empieza para los miembros a partir del día sábado. Muchísimas, muchísimas cosas que vas a poder ganar y conocer con nosotros. Así que ya lo sabes. Prepárate que vamos a analizar ahora la plantilla de Liverpool. Si te preguntasen a día de hoy cuál debería ser el once inicial de Liverpool en los partidos más importantes de la temporada, seguramente escogerías este. Quizás con uno, quizás dos. Yo diría que solo con un cambio con muchos de ustedes. Quizás en ese eje central de la defensa poniendo a Conaté por Joel Matip. Muchos son del gusto del jugador francés Ibrahim Akonaté. Sin embargo, Joel Matip se sigue imponiendo de momento en la Community Shield y en muchos partidos importantes que Jurgen Klopp ha elegido al jugador Camerunés por delante del francés. Yo creo que particularmente este debería ser el once inicial. Vamos a ir posición por posición y vamos a intentar determinar si el Liverpool tiene suficiente plantilla, suficiente profundidad para pelear por todos los títulos. Comenzamos por la portería. Evidentemente tenemos tres porteros con un nivel diferente entre todos ellos, pero que evidentemente Alison Baker es el portero titular y lo va a hacer si no hay ningún problema. De hecho, el partido de la Community Shield se prefirió guardar a Alison Baker para que pudiese ser titular de cara a la eliminatoria, perdón, al partido de Premier League contra el Fulham. Va a ser titular sin ninguna duda. Si no hay lesiones y no hay resentimiento de la misma molestia que ha tenido, seguramente será titular a lo largo de toda la temporada en Premier League y en Champions, el bueno de Alison. ¿Quién es el suplente de Alison Baker? Evidentemente en la portería ya se vio que si bien es cierto Adrián San Miguel puede ser titular, seguramente el que vaya a ocupar esa posición vaya a ser Comin Kelleher en los partidos de FA Cup y de Carabao Cup. Adrián San Miguel ha pasado a ser el tercer portero, sino que en Community Shield atajó porque ambos, dos porteros estuvieron lesionados. Así que sin embargo, que el eje recuperado debería ser el suplente de Alison sin ningún problema, dejando al bueno de Adrián San Miguel como tercera opción. Buena opción, tercer portero, pocos equipos en Premier League o cualquier otro, en cualquier otra liga se podrían permitir tener un portero de la calidad de Adrián como tercer portero, no como primero, como tercer portero, así que yo creo que podemos estar contentos por ese lado. Vamos a pasar sin mayor detalle, yo creo que la presencia de Alison Baker, si no hay lesión debe ser indiscutible y por ello nos vamos a mover rápidamente a lo que es el eje de la defensa. Empezamos por la banda izquierda, donde evidentemente tenemos al bueno de Andrew Robertson, titular indiscutible, el capitán escocés. Es sin lugar a dudas una referencia, cuarto capitán de Liverpool sobre el terreno de juego y evidentemente un referente ya a sus 26 años en el equipo de Jurgen Klopp. Andrew Robertson es un jugador que transmite confianza, seguridad, asistencias y mucho desgaste y colaboración con sus compañeros, con lo cual le garantiza una titularidad 100% exclusiva en la gran mayoría de partidos importantes. La gran duda es si Simicas está listo para dar el salto y eso lo va a terminar demostrando el griego seguramente a partir del mes de septiembre, porque durante agosto seguramente en gran parte de los partidos Robertson vaya a ser el titular. Sin embargo, Simicas ya demostró en ocasiones anteriores que está listo para dar el salto y habrá que ver si el griego da el salto para robarle la titularidad al bueno de Andrew Robertson. Esto terminaría quedando así. Es muy complicado quitarle la titularidad a Robertson, no solo porque es un buen jugador, sino también porque Jurgen Klopp confía mucho en su vieja guardia y evidentemente Robertson es parte de ella. Que Simicas pueda o no dar el salto, el jugador que nos dio el título de FA Cup pueda dar el salto hacia la titularidad, va a depender únicamente de él y también de las condiciones en las cuales se encuentre Andrew Robertson. Tener dos laterales que compiten, sin lugar a dudas, únicamente nos puede llevar a tener un buen lateral izquierdo esta temporada, pero que de momento va a seguir siendo el bueno de Robertson. Pasando al eje central de la defensa, donde no hay ninguna duda quién va a ser el titular en partidos importantes, es Virgil van Dijk. Sin lugar a dudas, el jugador holandés es el jugador titular en los partidos importantes y no importantes desde Premier League, que todos son importantes. Entonces, también los de Champions, evidentemente, si tienes la clasificación asegurada, le darás rotación, pero el jugador holandés, la muralla de Breda, seguramente vaya a ser quien se imponga. Tercer capitán sobre el terreno del juego, el bueno de Virgil van Dijk, es un innegociable para Jurgen Klopp. El acompañante, esa es la gran duda. Y es que, si bien es cierto, yo me inclino mucho por Joel Matip, muchos de vosotros ya estarán pensando, Jonathan, ¿es hora de darle paso a Ibrahim Konaté? Porque, desde mi punto de vista, Konaté es el futuro de Liverpool, un jugador que seguramente esta temporada también vaya a tener muchos minutos, como los tuvo en la temporada anterior, pero sin lugar a dudas, Joel Matip, para mí, a día de hoy, es el jugador referente y el mejor acompañante del bueno de Virgil van Dijk, aún en defensa. Luego vamos a hablar de las opciones, porque tenemos que entrar, evidentemente, en la posición, aquí me he confundido, vamos ahora a ver con Trent aquí, evidentemente, Trent se va a mantener, eso no hay ninguna duda, luego hablamos de Trent, pero vamos a hablar de las opciones de reemplazar a Joel Matip, y ahí entra la gran duda, y el gran jugador, que tuvo una muy buena temporada la anterior, y que evidentemente es el francés Ibrahim Konaté. Sin lugar a dudas, tenemos que pensar que cuando Konaté esté en su máximo nivel, junto a Virgil van Dijk, esa defensa será una de las mejores de Europa, y evidentemente, uno compensará al otro. Sin embargo, a día de hoy, desde mi punto de vista, creo que aún no está listo para ser titular indiscutible, al menos en partidos específicos, creo que hay una buena rotación entre él y Matip. En un segundo plano, o en un tercer plano quizás, podemos empezar a hablar del bueno de Joe Gómez, que a pesar de que Liverpool le ha renovado, y a pesar de que Liverpool confía en Jurgen Klopp, lo ve con muy buenos ojos, creo que pasa a ser más un tercer suplente, una tercera opción, para cuando no estén o se tenga que rotar al equipo. Una de las cosas buenas que Jurgen Klopp siempre ha remarcado es que Joe Gómez, a diferencia de los otros tres centrales, hablando de Virgil, hablando de Matip, y hablando de Konaté, es que Joe Gómez también puede jugar de lateral derecho, y esto es algo que en la temporada anterior, por ejemplo, dio bastantes buenos réditos a Liverpool, y que terminó destacando al jugador en una posición que no era la suya natural, y que evidentemente no es en la que más le gusta jugar a él. Por ende, el bueno de Joe Gómez, a pesar de no ser el titular, o no ser el primer suplente en la defensa, tiene hueco aún en el equipo de Liverpool. Volviendo a la titularidad, sigo pensando que aquí se va a imponer, casi en todos los partidos, el bueno de Joel Matip. La banda derecha tiene dueño, amo y señor. The Scouser in the Team es Tren Alexander-Arnold, como dice la canción que Dacop escribió para él, sin lugar a dudas, Tren Alexander-Arnold es el titular, en esa demarcación. Luego hay varias opciones, y no lo voy a sacar, porque yo creo que Tren, mientras esté disponible, va a jugar los partidos importantes, pero el Liverpool acaba de fichar a Calvin Brounsing, un jugador joven que viene del Aberdeen, y que evidentemente no está para ser titular, pero va a trabajar duro para en los próximos años ser ese relevo natural, que le permita a Tren Alexander-Arnold evolucionar al mediocampo, que es donde sabemos que lo vamos a terminar viendo más tarde, o más temprano que tarde. La otra opción evidentemente es el bueno de James Milner, el jugador más polifuncional que tiene el Liverpool, probablemente en todas las demarcaciones, el jugador inglés ha demostrado una vez más que sigue vigente, y que va a mantenerse en la posibilidad de entrar en la rotación, si bien es cierto, no para ser titular indiscutible, sí para ser ese relevo de confianza que te garantiza siete puntos en todas las demarcaciones. Pasamos al mediocampo, que es quizá la posición, o la parte del campo que Liverpool ha necesitado trabajar más, y donde hay muchísimas más dudas, no por la calidad de los efectivos, sino por esa segunda armada que viene detrás, y en eso sí que tenemos que mencionar nombres específicos. Primero vamos a ir con los titulares. Sin lugar a dudas, Fabiño es el dueño de ese pivot, a Jurgen Klopp le encanta jugar el 4-3-3, por eso fichó Fabiño, porque es uno de los mejores, si no el mejor jugador en esa posición para jugar de pivot. No digo que sea el mejor mediocampista del mundo, pero sí probablemente sea el mejor pivot del mundo, por lo cual encaja perfectamente en el equipo de Jurgen Klopp, y sin lugar a dudas va a ser titular en la gran mayoría de partidos que el equipo tenga en competiciones de Premier League y de Champions League. Carabao Cup y FA Cup son torneos en los cuales seguramente los titulares van a tener muy poca participación, a menos que sea estrictamente necesario, y eso incluye a todas luces al bueno de Fabiño. Un jugador que si ha demostrado que si está en plenitud de condiciones físicamente, y si no tiene ninguna molestia ni lesión, seguramente no solo va a ser titular, sino va a ser importantísimo, es Thiago Alcántara. El hispano-brasileño ha demostrado que es un jugador clave en el equipo de Liverpool, y que a pesar de ser un jugador muy técnico, ofrece muchísimo sacrificio y muchísimo trabajo colectivo a Liverpool, con lo cual le garantiza al equipo de Jurgen Klopp tener un balance, no solamente futbolístico, sino también de desgaste físico, algo que muchos dudaban cuando llegó el hispano-brasileño, pero que a base de esfuerzo y de grandes partidos, ha demostrado que puede conseguir y que puede ser titular indiscutible en este Liverpool. El otro lado es quizás el que empieza a entrarse un poco más en duda, no por la calidad del jugador, y es que Jordan Henderson no solo es el capitán, sino también un gran jugador en el once de Jurgen Klopp, sino por la edad. Evidentemente, los 31 años de Jordan Henderson lo llevan al punto en el que quizás no puede aguantar el nivel ni la cantidad de partidos que el Liverpool está presupostado a jugar. Y es que la temporada anterior se jugaron 63 partidos en los cuales evidentemente un jugador de la categoría y del desgaste de Jordan Henderson no pueden participar. Con lo cual, se empiezan las dudas de cuál debe ser el suplente, quién debe reemplazar a Jordan Henderson, y es ahí donde el Liverpool las pasa quizás más canutas. Y es que si bien es cierto, Jordan Henderson ha demostrado que es el mejor suplente natural para Fabinho cuando este no está disponible o cuando es necesario rotar, la duda es quién reemplaza a Henderson en el interior. Y es que si bien es cierto, si está disponible, Thiago sería 100% titular, Jordan Henderson no es el caso y es que dependiendo del partido, el equipo va a tener que adaptarse al rival. Y ahí empiezan las opciones porque puede aparecer Navi Keita que puede tener partidos muy altos o partidos muy bajos y eso es lo que genera la gran duda. Si todos sus partidos fuesen altos, evidentemente estaríamos hablando de un Keita titular y no de un Keita como alternativa. Aparece la opción de Curtis Young, que es un jugador que evidentemente ha jugado bastante bien, pero que ha tenido picos muy bajos también en los cuales se le ha pedido que este tenga que ser su año y que en este año tenga que dar el salto hacia arriba. Pero sin embargo, el jugador que presenta mejores características y en el cual Jurgen Klopp ha confiado en los últimos partidos es el bueno de Harvey Elliott. La joya de Liverpool es quizás el jugador que va a tener más oportunidades en esa demarcación porque es donde mejor se ha desempeñado jugando a pie cambiado también por la banda de Mohamed Salah. Con lo cual, se espera que Harvey Elliott sea ese jugador que dé más reemplazo al bueno de Henderson a lo largo de todos los partidos. Hablando de un reemplazo, de un potencial reemplazo para Thiago, se puede pensar en la posibilidad de que quizás Alex Oslake-Chamberlain sea el jugador que le pueda dar minutos. Pero sin embargo, las lesiones de Ox son lo que más han frustrado el camino del jugador inglés en su tiempo en Liverpool. Por ello, se está hablando mucho de la posibilidad de que Liverpool tenga que ir al mercado en este último mes de agosto para intentar fichar a un jugador que seguramente pueda ocupar esa demarcación. La gran realidad es que Ox no va a salir, que Keita es muy probable que tampoco vaya a salir y por ende, el Liverpool se va a quedar con la plantilla actual. Jonathan, ¿quién podría reemplazar a Fabinho? Ya lo he dicho que el reemplazante natural de Fabinho en el Liverpool a día de hoy es Jordan Henderson, es quien mejor lo ha hecho, quien mejor ha jugado en esa posición y que seguramente si es necesario lo vaya a realizar. Luego están los jóvenes, luego está James Milner, luego está Tyler Morton, luego está esos Besechis, esos jugadores que pueden tener minutos pero que sin embargo no van a ser los titulares ni mucho menos en partidos importantes. En partidos importantes el Liverpool tiene quizás para el fútbol que practica Jürgen Klopp uno de los mejores medios campos del mundo. No digo el mejor porque para gustos no han escrito los autores como dirían por ahí uno de los dichos pero evidentemente tiene uno de los mejores medios campos para lo que practica Jürgen Klopp a día de hoy. Y nos tenemos que mover a esa zona en la cual pocas dudas tenemos los latinos sobre todo pero que muchas dudas puede generar en la cabeza de Jürgen Klopp. Si bien es cierto Luis Díaz se ha ganado ya la titularidad en esa banda izquierda a pie cambiado puede tener quizás un poco de competencia con el bueno y con el recién llegado como es el caso de Fabio Carvalho un jugador que tiende a empezar por la banda izquierda siempre tirándose al medio es donde más le gusta jugar a pesar de que puede jugar de falso 9 puede jugar de 10 y podría jugar incluso por el otro extremo es donde más le gusta por esa banda izquierda. Así que seguramente el reemplazo más natural de Luis Díaz a lo largo de la temporada va a ser el bueno de Fabio Carvalho pensando en que en algún momento el colombiano tendrá que descansar lo cual no quiere decir que no tenga la titularidad asegurada el jugador colombiano tiene que demostrar lo que ya demostró y lo que ya mostró a principios de la temporada anterior para mantener su estatus de titular después de la salida de Sadio Mane un jugador que sí la tiene comprada y que sí seguramente va a ser titular pero es que se lo ha ganado a lo largo de los años es Mohamed Salah si hay una posición en la cual no hay duda creo sobre el terreno de juego es la de Mohamed Salah es extremo derecho a pie cambiado es para el egipcio haya quien haya en la banca de suplentes su rendimiento es totalmente innegable y el jugador egipcio además de que me compra su camiseta o sea que no se puede ir a la banca de suplentes el jugador egipcio sin lugar a dudas es titularísimo y lo va a seguir siendo mientras él quiera mientras él rinda y evidentemente por los próximos tres años por lo menos se va a mantener como titular y seguramente como uno de los goleadores del equipo la gran duda se genera en el ataque el jugador que juegue de referencia el 9 o el falso 9 dependiendo como lo quiera interpretar Jurgen Klopp y como demande este requerimiento el rival inicialmente y por lo que ha venido mostrando la gente se tiende a inclinarse por Darwin Núñez yo creo que también es bastante viable que lo sea porque Diego Yota se encuentra lesionado vamos a ver qué pasa cuando Diego Yota regrese porque yo sinceramente dudo mucho que Diego Yota vaya a regalar esa posición por la que tanto ha peleado por la que tanto ha trabajado y que con mucho esfuerzo y sobre todo con muchos goles se ha ganado así que vamos a ver qué pasa pero de momento el bueno de Darwin es sin lugar a dudas el atacante referente de Liverpool que es lo bueno que si no está Darwin estará Diego Yota y que si no está el bueno de Diego Yota que tiene muchos goles en la cartera y que cuando se recupere de su lesión va seguramente a dar mucha pelea vamos a ver por quién se inclina Jürgen Klopp vamos a ver si Jürgen Klopp decide usar al delantero en base al rival o si directamente va a tener un 9 de referencia y los otros van a ser suplentes pero si no está el bueno de Diego Yota también podemos pensar que está el bueno de Roberto Firmino que hace mucho para hacer jugar al equipo y que evidentemente tiene un toque diferente al del uruguayo y al del portugués sin lugar a dudas Firmino no está a día de hoy para ser titular indiscutible pero podría ser esa opción que siempre le gusta a Jürgen Klopp para dar más movimiento a sus delanteros y para abrir más espacios porque ya sabemos que si hay algo que se le da bien al jugador brasileño es venir a recibir entre líneas y desconcertar a los mediocampistas y a los centrales rivales ¿cuál va a ser el delantero de la primera jornada de Premier League? todo parece indicar que será Darwin Núñez se lo ha ganado creo que su impacto ha sido bastante bueno en la Community Shield ha tenido una muy buena pretemporada y aunque no lo fuese seguramente va a terminar teniendo minutos una de las cosas buenas y quizás lo que nos deja más tranquilos es que el ataque de Liverpool está nutrido por buenos jugadores una mezcla de experiencia con juventud que puede terminar siendo letal al momento de atacar todas las competiciones así que señores esto es lo que tenemos ahora nos preguntamos y ahora te pregunto a ti deja en los comentarios si crees que Liverpool está en capacidad de ir a pelear por todos los torneos por todas las copas es decir Premier League Champions League Carabao Cup y FA Cup y si puede intentar revalidar la gran temporada que hizo en el 2021 2022 yo particularmente creo que tenemos un fondo de armario importante para ir a por todas las competiciones pero como todo en la vida necesitamos un poquito de suerte en los sorteos necesitamos un poquito de suerte con las lesiones y si eso se da seguramente vamos a estar viviendo una gran temporada como la que vivimos la 2021 2022 que disfrutamos aquí en tu canal Liverpool Show en español muchísimas gracias gente recuerden dejar el like dejar vuestros comentarios creéis realmente que Liverpool está preparado para enfrentar la temporada y pelear por todos los títulos o crees que se necesita algo más déjalo en los comentarios y lo vamos debatiendo y lo vamos analizando en los próximos vídeos y directos del canal muchísimas gracias un saludo hasta luego ¡Gracias!